¿Papá y Luz? ¿Papá y Luz? ¿Papá y Luz? ¿Papá y Luz? ¡Vamos! ¿Estás seguro que es de mañana? Porque estoy viendo una estrella ahorita mismo Broma tonta Entonces ¿por qué te ríes? ¡Vamos! Aquí tienes mi hermosa roca De repente dejaste de cocinar tacos Y comenzaste a cocinar espagueti ¿Por qué? Él es mejor cocinando también No Sans, ¿sabes qué pasa cuando tomas ketchup? Pero... ¡Quiero ketchup! Ah Sans, perdón, no llores Después de eso el oso dijo ¿Por qué me has mentido hermano? Entonces él respondió Hago esto por tu propio bien Así que no estés triste ¡Oh! Eso es triste El oso respondió No me importa, no debiste mentir ¿Pasa algo? No, no, nada Jejeje ¿Estás bien? ¡Papá y Luz! ¡Te duermiste a la mitad de la historia! ¡Papá y Luz! ¡Te duermiste a la mitad de la historia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hermano! Está dormido Ahora es el momento adecuado Todo está seguro aquí Afortunadamente tiene el sueño pesado Por fin ¡Ketchup! El descanso terminado De vuelta al trabajo A él le gusta hacer tacos No es buen cocinero Y él es totalmente como un niño Y por alguna razón No le tienen permitido beber ketchup Underswap Sans tiene una dura vida Si tan solo eso no hubiera ocurrido ese día El día en que Papyrus murió Y Underswap Sans murió Por las manos del humano ¡SANS! Él no conocía de los mundos No sabía que su hermano murió Y él pensó que yo era Swap Sans ¿Estás bien? ¿El humano te hirió? ¿Cómo podría decir a él? Tu hermano está muerto No soy tu hermano Pero por la mirada en sus ojos Yo sabía que si le decía Se rompería por dentro Estoy ¿Bien hermano Papyrus? No pensé que lo haría Pero Lo hice ¿Por qué tu ropa es diferente? Ah Porque No me importa Estoy feliz de que estás bien No me asustes de nuevo 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 No me asustes de nuevo